Le adoramos, Dios, aleluya, saliera mucho, que vamos acabando el Señor. Oye, juramos, Dios, aleluya. Canto en tu nombre Jesús. ¡Bne corazón! Todo ha puesto para ti. Toda la zona que tengo aquí. Toda mi presencia para desanimar mi ansiedad. Y a poder el Espíritu vuelva a solucionar Y me da las puertas para seguir Y no da nada por hacer el Espíritu 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!